Es un evento recreativo, cultural, que tiene una impronta social muy importante. Hoy vinieron jóvenes de Maldonado Nuevo, del Kennedy, del Hipódromo, del Cerro Pelado, de otros barrios de Maldonado, vinieron a disfrutar, a tomar una clase gratuita de surf. Otros están pintando el Muro del Emir con temática de mar, están con el slackline, jugando al fútbol, al bola. Y la idea es que sea un día de playa, integrador, que sea un evento social, donde los jóvenes interactúen, puedan disfrutar. Desde Oficina de Juventud venimos trabajando ya también en algunos proyectos, concretamente Maldonado Nuevo y Cerro Pelado, de integración a los jóvenes, con un perfil educativo, ¿verdad? Y hacia la exerción a educación formal, y a que tengan diferentes experiencias y diferentes puntos de vista. Bueno, yo creo que hoy es una hermosa jornada. Los chiquilines tienen la oportunidad de disfrutar del surf, de una playa icónica de Punta del Este, disfrutar de una experiencia artística. Y bueno, está bueno ver algunas caras conocidas, otras nuevas, y sobre todo el disfrute de esto, de estar en la playa y ser parte, bueno, de esto que estamos creando todos los días, que es Maldonado, ¿verdad? Departamento turístico, Punta del Este, ciudad de surf y de arte. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.